Es un taller de modelado y de construcción de puppets para stop motion. El stop motion es animación cuadro a cuadro. Un puppet es una marioneta articulada que está hecha de silicones, resinas y también de soldadura de plata o de estaño. El proceso para la creación de un puppet es lo básico, es el boceto de tu personaje, de frente, de perfil y la parte posterior. Lo que pedimos al principio o para el nivel básico es un boceto de algún personaje que sea bípedo o que tenga figura humana. Esto con el fin de facilitarnos un poquito más el proceso del molde, ya que el molde es parte de enfrente y parte de posterior. Junto con el primer paso, también armamos lo que sería la estructura o el esquema de la armadura de soporte. Esta armadura de soporte es de alambre galvanizado y las uniones son de plastilina epóxica. El siguiente paso es el modelado. Aquí en el taller lo que hacemos es dar una introducción a las técnicas del modelado. La técnica de pastillaje que a base de pastillas de plastilina se va generando el volumen y hasta después, hasta el último, es que ya se comienzan a generar los detalles. Después se hace el molde. Hay dos formas de hacer moldes. Puedes hacer molde de yeso de cemento o también de silicón. Y después lo que sigue es el vaciado de silicón. Hay varias maneras de hacer puppets. En este caso, por ejemplo, nosotros abarcamos el nivel básico y el nivel avanzado. El nivel básico nada más es hacer el modelado de tu puppet, que aprendas a hacer todo lo que es el proceso del puppet. Las facciones son como muy básicas. Básicamente lo que hacemos es poner y quitar los rasgos de la cara, por ejemplo, boca, nariz o los ojos. La otra manera es cómo se maneja en algunas películas como La vida de Calabacín, que es el face replace, que es básicamente estar cambiando los gestos. Se modela cada gesto y se pone cuadro a cuadro. Hacer un puppet representa un reto. Te enfrentas a muchas dificultades. Por ejemplo, el uso del silicón a veces no es como muy sencillo. O sea, hay cositas que si no haces específicamente como tienes que hacerlo, como lo dice el manual, no te sale. Entonces siempre es como, para mí representa un reto, un reto lograr una marioneta. Lo que necesita alguien para generar o crear un puppet es paciencia, persistente sobre todo, porque como te comentaba, los materiales no son tan fáciles de usar. Se requiere de conocimiento, pero sobre todo de experiencia. Muchos alumnos vienen con la idea de como de terminar un puppet así perfecto, pero en el desarrollo se van dando cuenta de que sí es algo un poquito más complejo y sí requiere de paciencia. Sí terminan su puppet, pero siempre terminan sabiendo y diciendo, la próxima vez voy a hacer esto, la próxima vez no lo voy a hacer así. O sea, sí hay una buena curva de aprendizaje. Mira, yo me atopé con muchos límites. En realidad, la industria de la producción de puppets o de efectos especiales aquí en México no está abierta. Son muy pocas las personas que saben de la producción de efectos especiales o del uso de silicones o de dónde se consigue todo esto. A mí me gustaría ahorrar todo eso a la gente para que haya más gente preparada en este sentido. O sea, que no se anden preguntando en dónde consigo el silicón, en dónde consigo el yeso de cemento. O sea, darles todas las herramientas para que, lejos de estar pasando tiempo, perdiendo tiempo preguntándole a gente y que no te quiera contestar, pues que lo puedan tener en un taller. Esa es mi gana. Siempre que produzco un puppet, tiene un mensaje de fondo. Siempre hay una historia atrás. Si es por encargo o por trabajo, se produce el puppet y listo. Pero para mí es importante. Siempre hay algo detrás. Hay una historia. Es un personaje de mi vida. Si tienes la curiosidad, si quieres aprender el proceso de cómo se hace un puppet, pues aquí puedes aprenderlo sin ningún problema. No es necesario tener algún conocimiento. Mucha gente también me pregunta si necesitan saber dibujar o saber modelar. No, todo eso se aprende aquí.